El titular de la profauna en Coahuila informó que nuevamente, las especies animales corren severos riesgos y desplazamientos gracias al incendio que ya consumió 600 hectáreas en el poblado de Las Copetonas, en Arteaga. Sergio Marínez, titular de dicha instancia, informó que durante el incendio de la sierra de Zapalíname, que son los que se han visto más cercanos al área de Saltillo, se vieron afectadas seriamente por el desplazamiento especies como el halcón y los osos negros que se alimentaban de otros animales que Vivían en la zona del Cañón de San Lorenzo, informó, que en el área del incendio en Las Copetonas, viven especies como la guacamaya enana y el oso negro que están en peligro de extinción, sin embargo, también es un lugar natural para el hábitat de los venados cola blanca, los pumas, el gato montez y el coyote. Esta es un área muy importante para la alimentación del agua camaya enana y para la distribución del oso negro, que ambas están en peligro de extinción. Lo que está afectando este tipo de incendios, es el hábitat de las especies, expresó, el titular de Profauna en el Estado, indicó que después del incendio y en caso de la supervivencia, los ejemplares de estas especies se ven amenazadas a movilizarse a otras áreas, provocando la sobrepoblación en diversos puntos y por consecuencia, un estrés permanente en la vida de la fauna. Sergio Marines, puntualizó que aunque los riesgos son severos, será difícil que por este siniestro se pierdan por completo las especies, debido a que las mencionadas están distribuidas por diversos lugares del Estado. Por último, agregó que durante el siniestro pasado en la sierra de Zapalíname, no se observaron cadáveres de animales tras la realización de una investigación del perímetro afectado, puesto que lo más seguro es que lo que quedó de los animales depredados por el fuego, haya sido devorado por otros animales carroñeros o depredadores del Cañón de San Lorenzo. ¡Gracias!